¿De qué manera afecta la pandemia a la vida cotidiana de un país o región? La pandemia en Colombia ha afectado muchísimo porque muchas personas se han quedado sin trabajo y eso implica que tienen muchas necesidades básicas que no han sido suplidas y que el gobierno colombiano no puede suplir y eso hace que el nivel de pobreza ha crecido.